Penélope Cruz, Javier Bardem y sus negocios más desconocidos al descubierto. Penélope Cruz y Javier Bardem se han labrado una exitosa carrera cinematográfica pero, también, han probado suerte en el mundo empresarial. Aquí, desgranamos todos sus negocios Penélope Cruz y Javier Bardem están imparables. En el plano personal gozan de una etapa de lo más feliz, sin embargo, en el plato profesional acaban de hacer historia. El próximo domingo se van a convertir en el centro de todas las miradas en los Oscar 2022, ya que es la primera edición en la que dos actores españoles están nominados. Mientras que ella está a punto de conseguir la estatuilla en la categoría de Mejor Actriz por su papel en Madres Paralelas, Javier Bardem lucha por ganar el premio a Mejor Actor por su interpretación en Being the Ricardos. Pero, no solo han cosechado éxitos en todos los trabajos cinematográficos que han desempeñado durante los últimos años, fuera de cámaras también han tenido una gran repercusión. Hacemos un repaso de todos y cada uno de sus negocios lejos de las alfombras rocas. Penélope Cruz es administradora de Eduenca S.L, una sociedad en la que se llevan a cabo producciones audiovisuales y de comunicación técnica. Desafortunadamente, este negocio lleva sin actividad desde 1998, año en el que se presentaron las últimas cuentas. Thank you for watching. Sin embargo, la lista de Javier Bardem es más amplia, y muchas son las empresas que el actor ha tenido junto a su familia. La primera, La Bardemcilla, un restaurante que se ubicaba en la céntrica calle Núñez de Arce, y que desgraciadamente cerró sus puertas hace ya varios años. El segundo, un negocio enfocado a la organización de eventos, y que tenía como nombre Rama 1939 Siemens.l. Pilar Bardem fue administradora única de esta sociedad que llegó a su fin en el año 2008, fecha en la que se data su último acto. Y el listado no termina aquí. El nombre del actor también figura en otras compañías relacionadas con una de sus pasiones, como es el mundo del cine y, también, del entretenimiento, Pinguin Films S.L y Pura Ficción S.L que a día de hoy están inactivas. Los Oscar 2022, signo de exclamación abierta a punto de celebrarse. El próximo domingo, la ciudad de Los Ángeles se paralizará para vivir una de sus noches más mágicas. Penélope y Javier se han encumbrado como los actores más internacionales de nuestro país, y ya cuentan con un Oscar cada uno a sus espaldas. Mientras que la hermana de Mónica Cruz se impuso en el 2008 como mejor actriz de reparto tras su duro trabajo en Vicky Cristina Barcelona, una película dirigida por Woody Allen, el hermano de Carlos Bardem se alzó como mejor actor de reparto gracias a No es país para viejos.